Pa' qué me sirve la vida Pa' qué me sirve la vida Pa' qué me sirve la vida Cuando la traigo amargada Yo la cambio por tequila Yo la cambio por tequila Que pa' mí no Vale nada Me van a secar el mar Me van a secar el mar Me van a secar el mar Pa' llenarlo con mi llanto Al cabo yo sé llorar Al cabo yo sé llorar Pero no más Pa' qué me aguanto Me voy por otros caminos Me voy por otros lugares Me voy por otros senderos Solito por la vereda Si quiere que otro la goce Si no quiere que la quiera Pídale a Dios Que me muera No cucharadillo con mi llanto No cucharadillo con mi llanto